¡Aquí viene un nuevo desafiador! De la mano de Frog Games nos llega una nueva entrega dentro de la ya prolífica saga de juegos de aventura gráfica Sherlock Holmes Y en este caso no es más que otro que Sherlock Holmes de Devil's Daughter Esta franquicia siempre nos ha ofrecido juegos de una calidad más o menos buena Lo que pasa es que sin duda está viviendo una edad de oro gracias a las recientes películas y la popularidad de la serie basadas en el personaje de Sir Arthur Conan Doyle El argumento principal gira en torno a la nueva vecinita que se muda al lado de Sherlock Holmes Y la relación que se establece entre esta y la hija adoptiva del detective Esta trama principal se va a ir desarrollando en torno a 5 capítulos que a su vez serán casos paralelos como pasaba en el juego anterior Iremos resolviendo pequeños casos, pequeños misterios en torno a todo Londres Son bastante variopintos y la verdad es que es bastante impredecible qué va a pasar Así que no os sorprendas si en primer lugar empezáis esquivando algún tipo de robot o incluso acabáis en ruinas mayas Ya veréis, el que avisa no es traidor En torno a la jugabilidad todo se desarrolla en una serie de pequeños escenarios donde tenemos que investigar todo tipo de pistas y recovecos Estos escenarios a su vez se subdividen a lo largo de todo Londres Tenemos un gran mapa que nos ayuda a movernos entre los diferentes lugares ya sea en la casa de Holmes, Scotland Yard o el escenario del crimen En estos pequeños escenarios además podemos investigar hasta el más mínimo y minucioso detalle gracias al instinto de Holmes Que nos ayuda a ver cosas ocultas o demás huellas o posibles acciones que el criminal haya podido desarrollar en su tropelía Pero este instinto de Holmes va más allá ya que muchas veces nos va a poder ayudar a reconstruir los hechos de un asesinato o un posible accidente O nos ayudará a la hora de ver hasta el más minucioso detalle de un sospechoso para intentar conseguir la mayor información posible para elaborar un perfil Se trata de una aventura muy intuitiva, la verdad es que el juego ayuda a continuar e invita a explorar el entorno Además cuenta con numerosos minijuegos que ayudan a amenizar un poquito la experiencia y a dar un pequeño toque de variedad Uno de los aspectos más curiosos y significativos de la jugabilidad es lo que se llama el espacio para la reflexión Es una pequeña pantalla donde Sherlock va analizando las pistas para aunarlas a su vez y así sacar una serie de conclusiones Que nos ayudará en nuestras reflexiones finales en torno al caso Además al igual que en el juego anterior nos da una serie de componente moral Ya que tú decides una vez llegado el momento si arrestar o absolver al susodicho criminal Además hay un fuerte componente emocional en esto También puede ser simplemente que haya un pequeño componente de torpeza y no sepas quién es el asesino El aportado sonoro la verdad es que no es malo, la música y el doblaje acompañan bastante bien Vienen en inglés con subtítulos, lo que pasa es que se echan falta precisamente cuando el juego venía doblado Que además tenía unas voces bastantes características Y además hay que reconocer que en casos como en el Jack el Destripador contaba con anterioridad con algunas melodías bastante pegadizas Gráficamente el juego se mueve dentro de los estándares que ha venido manejando en los últimos años A ver, no se pasa, pero cumple con un motor gráfico más que decente Además al no ser entornos excesivamente grandes hay que reconocer que da lugar a bastante detalle Quizás los rostros de algunos personajes secundarios están bastante cuidados Pero los de los personajes principales están muy bien recreados Una curiosidad es que se ha rediseñado a Holmes y a Watson para darles un aspecto más joven Además les puedes cambiar el aspecto a tu gusto ya que de nuevo disfrazarse tiene un importante valor dentro del juego A pesar de haber un hilo conductor en la historia principal Quizás el gran problema del juego es que es demasiado igual al anterior No es que eso sea malo porque ya el anterior era un juego bastante bueno Pero quizás la vuelta a un argumento más largo y más desarrollado a lo largo de todo el juego fuera algo que estuviera bien Pero aún así es un juego de una calidad innegable y que sabrá encantar a sus fans que esperarán ansiosos cada nuevo misterio Así que toca poner a prueba vuestras neuronas porque ya va siendo hora de resolver este rompecabezas jugable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!